Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una buena noticia de Ubisoft pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos Miguel Meriño, José Díaz, Ángel Murillo, Jesús Durán y Eduardo Olivas Saludos si estáis, ahora sí, empezamos con la noticia Ubisoft, perdón, Ubisoft, booo, está celebrando su 30 aniversario y qué mejor manera de celebrarlo que regalando el videojuego The Crew para los usuarios de PC recordemos que The Crew es un juego de conducción en multijugador online que fue lanzado en 2014 para PS4, Xbox One, Xbox 360 y PC a ver, no es un juegazo que flipas, pero regalado no está nada mal desde hoy los usuarios de PC tienen 30 días para descargarlo totalmente gratis y eso mora mucho amigos lo que estaría guapo es que estas promociones también estuviesen en las consolas amigos, ¿lo vais a descargar? dejádmelo en los comentarios y hasta aquí el video si os ha gustado por favor, dale like, comparte y suscríbete para más venga chicos, un fuerte abrazo, adiós